Bienvenidos a Sabías Qué. Soy Daniela López Álvarez y el día de hoy conoceremos acerca de la celebración de la Semana por la Paz. Sabías qué, entre el 5 y el 12 de septiembre estaremos celebrando a nivel nacional la versión número 34 de la Semana por la Paz, con el eslogan Verdad que Podemos. Sabías qué, la Semana por la Paz es una movilización ciudadana, cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo de miles de personas, instituciones, organizaciones que trabajan en pro de la construcción y la consolidación de la paz, desde iniciativas que dignifican la vida en los territorios. Sabías qué, esta iniciativa inicia en el año 1987 debido a los hechos violentos que estaban ocurriendo en esos momentos en Colombia, secuestro, desapariciones, incluso la toma del Palacio de Justicia, entre otros. Sabías qué, se eligió la fecha del 9 de septiembre en el marco de la celebración de San Pedro Claver para conmemorar en este tiempo de reflexión y de movilización por la paz, siendo este el resultado de un trabajo conjunto entre la Conferencia Episcopal Colombiana, Pastoral Social, Red Paz y Programa por la Paz, incluso la Universidad Javeriana, entre otros. Sabías que el símbolo de la Semana por la Paz, como una línea transversal de todos los procesos, es un ave de siete colores. Esta representa la diversidad, la libertad y cada uno de los días de la semana. Está también presente en cada territorio y en cada actividad que se realiza. Además, cada año se generan nuevos símbolos para representar la reconciliación de la paz. Sabías que la Semana por la Paz se desarrolla en un escenario de territorio de paz, donde los procesos locales de las comunidades son protagonistas para la transformación de estos conflictos. En este enfoque se ha avanzado y se continúa creando espacios de encuentro y de diálogo para construir acuerdos desde las regiones en los diferentes escenarios y sectores. La paz es un don de Dios y al mismo tiempo una tarea de todos, nos lo recordaba San Juan Pablo II. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías que. Gracias por ver el video.